Bien, vamos a seguir con el formato condicional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en este ejercicio, en el formato condicional nos iba a dar para que en estas columnas, dice en la columna nota de examen y nota boletín, o sea, en esta columna y en esta otra columna, vamos a seguir los formatos condicionales que nos dicen aquí. ¿Vale? Bien. Para poner el formato condicional picamos en inicio. ¿De acuerdo? En la opción inicio tenemos aquí lo que es el botón para el cuadro de diálogo de formato condicional. Cuando queremos poner el formato condicional a una única celda, picamos en esa celda y le daríamos el formato condicional que nos interesara. ¿De acuerdo? Pero cuando queremos poner el formato condicional a un conjunto de celdas, ya estén juntas como en este lado, o incluso imaginaros que queremos hacerlas separadas o aisladas, también podemos hacerlo. Si quisiéramos, si quisiéramos dar un formato condicional de esta forma, pues seleccionaríamos todas las que nos interesa, como hemos hecho en este caso. Hemos seleccionado este rango, luego este y luego de forma aislada estas. Iríamos a formato condicional, administraríamos las reglas y las iríamos dando. ¿De acuerdo? Las reglas del formato condicional. Ahora, en este caso, vamos a dar formato condicional a un rango. ¿Vale? O, bueno, es aquí, perdón. Vamos a dar formato condicional primero a una celda, luego vamos a copiar el formato condicional para abajo, para que veáis cómo se copia un formato condicional. Y luego, vamos a hacer el formato condicional para un rango. ¿De acuerdo? Bien, lo primero, nos situamos en la celda que nos interese, que es la de nota de examen. Y dice, para nota de examen, dice, mayor o igual que 5, pondremos un fondo verde y una fuente blanca y negrita. ¿De acuerdo? Pues nosotros picamos en formato condicional. Le decimos administrar reglas. Nueva regla. ¿De acuerdo? Y en este caso, tenemos que marcar la segunda opción. La primera dice, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. No es el caso que nos trae. Nosotros vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan determinados valores. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros ahora mismo tenemos pulsada solo esta y vamos a ver lo que nos dice. Dice, para nota de examen mayor o igual que 5, fondo verde, o sea, aprobado, con fuente blanca y negrita. Bueno, pues nosotros decimos valor de la celda mayor o igual que 5, ¿vale? Y ahora, una vez que le hemos metido ese parámetro mayor o igual que 5, vamos a darle formato a la celda. Ahora, picamos en formato, picamos en la pestaña de relleno y en la pestaña de relleno, la instrucción que nos dice aquí es fondo verde, pues le damos un fondo verde, oscuro en este caso, y nos dice fuente blanca y negrita. Bien. Picamos ahora en fuente, ¿vale? Bueno, le hemos dado el relleno y le hemos dado a... Sí, le hemos dado a relleno. Ahora nos vamos a fuente y fijaros que aquí tenemos color automático y lo que nos dice la instrucción es que sea blanco. Pues le decimos color blanco, aquí ya no se ve la muestra, y negrita. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros ahora cuando le demos a aceptar, veremos que sobre un fondo verde, la letra negrita, perdón, la letra blanca, se ve bien. Y si además le damos el contorno negrita, que es más gordito, pues se ve un poquito mejor. Para poner el color de la fuente sobre un fondo, hay que ver si cuadra o no cuadra bien. Por ejemplo, si yo aquí, en vez de color blanco, le digo rojo, es bastante probable de que no quede demasiado bien. ¿Veis? No se lee, no se lee bien. Entonces, sobre un fondo verde, tendríamos que ver qué color podemos darle a la fuente. El negro le viene a casi todo, y el blanco a este tipo de fondos también le viene bien. Bien, pues blanco, negrita, y aceptamos. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestro primer formato condicional. ¿Eh? Ya tenemos nuestro primer formato condicional. Le damos a aceptar, y ya lo tenemos. Aquí tenemos una muestra. Si queremos meter más formatos, ¿eh? Pues decimos nueva regla. ¿De acuerdo? Si vemos que no nos gusta, y queremos eliminarlo, pues podemos decir eliminar regla. ¿De acuerdo? Y si quisiéramos cambiar el valor que hemos dado aquí, le daríamos a editar la regla. ¿De acuerdo? En este caso, como es lo que queríamos, mayor o igual que 5, fondo verde, letra blanca, le damos a aceptar, y además, aquí queda bien, pues vamos a seguir añadiendo el siguiente formato condicional. ¿Vale? El segundo nos dice, para la nota de examen entre 4 y 5, fondo naranja, con fuente negra y negrita. Pues le decimos nueva regla. Marcamos también la segunda opción, y fijaros que aquí en el valor de la celda, ya me sale el entre, pero ha sido porque viene, por defecto viene así. Si yo quisiera otra opción, pues buscaría la que más me conviniera. ¿Vale? En este caso es entre 4 y 5. Pues picamos aquí, entre 4 y 5. Dice, fondo naranja, con fuente negra y negrita. Pues le damos a formato, nos vamos a relleno, buscamos, por ejemplo, aquí está el naranja, o eso es más bien amarillo, no sé. Bueno, también tenemos aquí una paleta de colores, ¿vale? Una paleta de colores que podríamos, son muy finos hilando, pues podríamos encontrar ahí una paleta de colores más amplia, ¿vale? Le damos a aceptar, y ahora nos vamos a fuente, que era negra y negrita. Negra es color automático, si le diéramos ahora mismo a negro, quedaría igual que está. Veréis que, ¿veis de qué color está? Si le doy a negro, se queda igual, con lo cual es mejor dejarlo en automático. Y negrita, pues para que destaque un poquito más sobre el fondo. Le damos a aceptar, y vemos que es anaranjado, con letra negra, y se ve bien, ¿vale? Bueno, una vez que lo tenemos, le damos a aceptar. Nos falta ahora meter un nuevo formato, porque son tres, para este caso. Dice, para nota de examen menor que 4, fondo rojo, fuente blanca y negrita. Pues añadimos una nueva regla, le decimos aplicar únicamente a la celda que contenga ese valor. ¿Qué va a ser? Hemos dicho menor que. Pues picamos aquí, y en lugar de entre, decimos menor que. Pues menor que 4, hemos dicho, ¿no? Sí, menor que 4, fondo rojo, vamos a formato, relleno, rojo, fuente blanca y negrita. Pues fuente blanca, negrita, y le damos a aceptar, y veis que se ve bastante bien. Y aquí le damos a aceptar, ¿vale? Bien, bueno, mirad, cuando ponemos estas opciones, tenemos que hacer la prueba de que cuando le demos a aceptar, salga bien. Pudiera ser el caso que dos opciones salieran bien y una mal. Es porque Excel le da prioridad primero a esta, antes que a esta y esta. Imaginaros que lo que queremos es tener esta como prioritaria. Pues podemos picar en ella, y con esto subimos su prioridad al primer nivel. ¿Veis? Que queremos que la amarilla esté en segundo nivel de prioridad. Picamos en ella, que está ahora la última, y la subimos un nivel. Con lo cual, Excel lo primero que va a hacer ahora es buscar las mayores o iguales que 5. En este caso, como nada más que tenemos seleccionada esta, pues va a ser en esta, ¿vale? Mayor o igual que 5. Y entonces nos lo va a poner con este fondo y con esta letra. En el caso de que estuviera comprendida entre 4 y 5, lo haría así. Y en el caso de que tuviera un valor menor que 4, nos daría este resultado. Si no nos sale, podemos volver a cambiar el orden con estos botones. ¿De acuerdo? Bien, yo le voy a dar a aplicar. Y veis que aquí se nos ve ya que sale bien. Le damos ahora a aceptar y ahora vamos a cambiar el valor. Si en lugar de 10, pongo un 4, me sale naranja. Y si pongo un 3,99, me sale rojo. Con lo cual, está bien el formato que le hemos dado. Le doy a deshacer hasta que quede como estaba. Bien, bueno, vamos a ver. Como esta celda tiene una fórmula, aquí tenemos la fórmula, y además tiene un formato, si yo ahora mismo copiara para abajo, se me copiaría la fórmula y el formato. Al soltar, veis que he copiado la fórmula y el formato. Le voy a dar a deshacer y vamos a repetirlo. Selecciono la celda que quiero copiar, la fórmula y el formato, y arrastro para abajo. Y al soltar, se me ha copiado. ¿Vale? ¿Lo veis? Voy a darle a deshacer otra vez. Pero imaginaros que yo esta fórmula y esta fórmula y esta y esta y esta son fórmulas diferentes, pero quiero que tenga el mismo formato. Pues para que tenga el mismo formato, pico en ella, y ahora pico aquí en copiar formato. Pico una sola vez. Y al picar una sola vez, voy a pulsar aquí, por ejemplo, aquí. Y ahora si quiero pulsar en otro, veis que no me hace nada. Al picar en copiar formato una sola vez, puedo copiar ese formato, ese formato lo puedo copiar una sola vez. Pero si pico dos veces, perdón, le doy a escape, me coloco aquí, si pico dos veces, una y dos, ahora puedo copiar el formato cada vez que quiera. Ahora, también, si le doy a escape, le doy a deshacer, para que quede como estaba al principio, le doy a escape, también lo que puedo hacer es, le doy a copiar formato una sola vez, y luego selecciono las celdas, pico aquí, y arrastro, por ejemplo, hasta aquí, selecciono las celdas donde quiero copiar ese formato, suelto, y ya lo tengo copiado en esas celdas, ¿vale? Como en este caso lo que quiero es copiarlo en todas, lo que hubiera hecho, vamos a darle a deshacer, lo que hubiera hecho es, picamos aquí, copiar formato, selecciono la primera y me voy hasta la última, ¿lo veis? Otra opción de haber hecho esto, era, vamos a darle a deshacer, ¿vale? A deshacer otra vez, ya no tenemos formato en ninguna. Otra opción de hacer lo mismo, hubiese sido seleccionar todas las celdas que me interesan, ¿vale? Me voy a formato condicional, me voy a administrar reglas, y le digo, nueva regla. Bien, la primera opción ya hemos dicho que no es la que me interesa, me interesa la segunda, y la opción que me interesa ahora mismo es, mayor que 5, fondo verde, letra blanca. Pues, valor de la celda, mayor o igual que 5, formato, relleno, verde, fuente, blanca y negrita. Le doy a aceptar, y aquí tengo mi ejemplo. Y le vuelvo a dar a aceptar, ¿vale? Bien, y ahora meto una nueva regla. La nueva regla también es la segunda opción. La nueva regla es entre 4 y 5, fondo naranja. Pues mira, el entre ya está. Pongo 4 y 5, formato, relleno, fondo naranja, ¿vale? Es más amarillo que naranja, pero bueno, da lo mismo. Y fuente automática y negrita. Le damos a aceptar, y aquí tenemos nuestro ejemplo, le damos a aceptar, y ya tenemos nuestras dos condiciones. Formatos condicionales, perdón. Y vamos a meter el último. Dice menor que 4, fondo rojo. Pues bueno, editamos una nueva regla. Segunda opción. Menor que 4, formato con fondo rojo, y fuente blanca y negrita. Aceptamos. Y le damos a aceptar. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, mirad, si yo quisiera ver cómo queda, si yo quisiera ver cómo queda, sin salir de aquí, antes le daba a aplicar, y habéis visto que se ha cambiado solo la primera. Hay gente que no sabe la diferencia que hay entre aplicar y aceptar. Y voy a aprovechar para deciroslo. Mirad, si yo le doy ahora mismo al botón aceptar, automáticamente se me van a cambiar todas y se cierra el cuadro de diálogo. Por contra, fijaros que he dicho, se les cambiaría el color ya a todas, los fondos se cambiarían, y el cuadro de diálogo este se cerraría, porque he aceptado. Pero si le doy a aplicar, se aplicaría aquí el formato, pero el cuadro de diálogo no se cierra. La diferencia entre aceptar y aplicar es que al darle a aplicar no se cierra el cuadro de diálogo, y al darle a aceptar, sí se cierra el cuadro de diálogo. El resultado aquí va a ser el mismo, la diferencia es que se cierre o no se cierre el cuadro de diálogo. Mirad, voy a darle a aplicar y veréis que no se cierra el cuadro de diálogo, pero las celdas van a coger su formato condicional. Otra cosa, me acabo de dar cuenta de que no he priorizado los colores. Si no hay un conflicto ahora mismo en Excel, va a salir bien. Pero a mí me gusta priorizar. Y mi primera prioridad es saber quién está aprobado, pues lo coloco el primero. La segunda opción sería esta, la coloco la segunda, y la tercera esta. ¿Vale? Si le doy a aplicar, veréis que se van a cambiar todos los fondos, pero no se me cierra el cuadro de diálogo. Le doy, ¿veis? No se ha cerrado. Sí, no me deja darle a deshacer. Vale. Bueno, pues ahora le doy a aceptar y ya se cierra el cuadro de diálogo. ¿Vale? Bien, aquí tenemos nuestro primer formato condicional en este en este rango. ¿Vale? En este rango de celdas. Vamos ahora al segundo formato condicional que sería este. Dice para nota boletín, que es aquí. ¿Vale? Para esta columna, pero desde aquí. Ay, perdón. No quiero cambiar la fórmula. Se me ha cambiado. Le doy a deshacer. Vaya. He borrado la fórmula de ahí. Pues lo... Es... Sí, la fórmula sí está. A ver si es que se ha cambiado el color de la fuente. Efectivamente. No sé por qué se ha puesto en blanco. Vale. Bueno. Vamos a seguir ahora dando formato condicional a este rango. Como antes ya lo hemos hecho de forma individual, si queréis, lo vuelvo a repetir y nos sirve de repaso. ¿Vale? Vamos a hacerlo también ahora aquí un poco como antes para que os sirva de repaso y refuerzo. ¿Vale? Bien. Primero vamos a hacer el primero. Picamos en la celda que nos interesa. Le damos a formato condicional. Administramos las reglas que nos interesa a nosotros. ¿Vale? Y le decimos nueva regla. Dentro de esta nueva regla vemos cuál es el tipo de regla que más me interesa. Dice aplicar el formato a todas las celdas según un valor. Bueno. Primero tendría que seleccionar un montón de celdas o este rango o el que me interesara y según su valor. Pero a mí lo que me interesa es a las celdas que contengan lo que yo diga. Con lo cual va a ser esta segunda opción. ¿Vale? Pico en esa segunda opción para que yo sea el que diga lo que tiene que contener cada celda. Y me dice que para mayor igual de 3,25 fondo verde fuente blanca y negrita. Bueno. Pues busco aquí en el valor de celda mayor o igual que mayor o igual que ¿Vale? Y ahora pongo el 3,25 Cuidado que he dicho coma ¿Vale? Hay quien pone 3,25 porque en algunos países como Sudamérica y USA pues el punto es su coma pero Excel pero Excel entiende aquí en este caso que es coma ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que darle a la coma del teclado alfabético 3,25 y ahora lo que hacemos es decir el formato que queremos darle a la celda en nuestro caso hemos dicho verde igual que estos verde con letra blanca y negrita nada relleno verde ¿Vale? repito que podemos irnos a una paleta de colores más amplia lo que ocurre es que aquí empiezas picando y al final no te aclara en el sentido no es que no te aclare sino que empiezas a probar uno ¡Ay! no me gusta otro ¡No me gusta! Lo mejor es ir a lo sencillo ¿Vale? verde y ahora decimos fuente automático y negrita ¿De acuerdo? y le damos a aceptar ya tenemos nuestro primer formato condicional pues como vemos que así es como queremos que se quede pues le damos a aceptar añadimos una nueva regla nuestra opción sigue siendo la segunda ¿Vale? y en este caso dice entre 2.75 y 3.25 pues mira aquí ya está el entre si no estuviera aquí el entre tal y cual picaríamos aquí y lo buscaríamos ¿De acuerdo? Bien pues entre 2.75 repito 2 coma la coma del teclado alfabético ¿Vale? entre 2.75 y 3.25 pues le voy a dar fondo naranja relleno naranja por aquí ¿Vale? bueno aparte si quiero darle no lo he dicho antes pero lo digo ahora si quiero darle este este fondo ¿Vale? le puedo dar también lo que se llama la trama fijaros que lo único que hace es darle un toque diferente ¿Eh? lo que ocurre es que a veces esto puede distorsionar ¿Eh? puede distorsionar puede tapar la información que me interesa con lo cual y luego aquí el color de la trama también lo puedo cambiar imagínate azul ¿Vale? yo pongo aquí la trama esta azul con fondo amarillo pues yo no sé si aquí escribo algo si me voy a enterar de algo o no bien pues lo que hago es borrarlo y lo dejo en fondo amarillo o naranja fuente hemos dicho negra con negrita le damos a aceptar y esto es lo que yo buscaba ¿Vale? le doy ahora a aceptar y añado una nueva regla y en este caso también segunda opción y la regla me dice menor que 2,75 fondo rojo tal tal pues busco aquí valor de la celda menor que fijaros que no es lo mismo menor que o menor o igual que ¿Eh? menor que menor que 2,75 2,75 ¿Vale? formato relleno fondo rojo fuente blanca y negrita y le doy a aceptar ¿Vale? veo que sí que es el que me interesa y le doy a aceptar y voy a hacer lo mismo que he hecho antes yo prefiero tener el mayor igual que 3,25 al principio ¿Eh? y el menor de 2,75 al final y le doy ahí y ha bajado el rojo aquí y el verde lo subo uno ¿Vale? con lo cual ahora a mí Excel me va a priorizar primero esto luego esto y luego esto bien ¿Os acordáis que antes os he dado la explicación de la diferencia entre aceptar y aplicar ¿Os acordáis? bien ¿Os acordáis que antes le di a aplicar y no se cerró el cuadro este? no se cerró pero sí que se trasladó aquí esta información pues ahora en vez de darle a aplicar le voy a dar a aceptar y como la diferencia entre aplicar y aceptar es que si le doy a aplicar esto se va a poner de esta forma o sea se aplica esto pero no se cierra el cuadro de diálogo y si le doy a aceptar se aplica en la regla pero sí se cierra el cuadro de diálogo mirad aceptar y el cuadro de diálogo se ha cerrado ¿Vale? bien como nada más que teníamos seleccionada esta celda pues lo que podemos hacer es lo que os he explicado antes si yo quisiera que toda esta celda tuviera que ser el mismo formato pues ahora llego y digo copiar formato selecciono la siguiente y arrastro hasta abajo ¿Vale? ¿Lo veis? que se ha copiado también si le doy a deshacer le doy a escape puedo llegar y decir en lugar de copiar formato y luego pegarlo copio dos veces y ahora puedo ir de una en una esta 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 y esta y las demás no las hago le doy aquí a copiar formato y ya las demás no las hago ¿Lo veis? bien lo lógico sería que una vez que lo he probado y está bien las copié todas para abajo y se copia el formato ¿De acuerdo? la otra forma de hacerlo era pues como hemos hecho este de aquí selecciono todas me voy a formato condicional administrar reglas ¿Vale? y ahora llego y le digo aceptar bueno en este caso no se han aceptado porque ya había una hecha entonces lo que hacemos es seleccionar todas estas formato condicional administrar reglas nueva regla segunda opción la verde era entre aquí lo pone mayor o igual que 3,25 pues mayor o igual que 3,25 y no me cansaré de repetir que es la coma del teclado alfabético ¿Vale? la coma del teclado alfabético formato relleno verde fuente blanca vamos a darle un toque para que no sea bueno como la primera la hemos puesto blanca bueno pero podemos copiar el formato vamos a darle otro toque vamos a decir que sea la fuente sea aquí sea negra venga negra y negrita ¿Vale? bueno negra o automática es lo mismo ¿Vale? y le damos a aceptar ¿Veis? de todas formas a mí me gusta más sobre fondo verde la letra blanca como que se ve mejor bien le doy a aceptar nueva regla la segunda sería entre 2,75 y 3,25 segunda opción entre 2,75 y 3,25 formato relleno anaranjado fuente automática negrita y aceptar y una última regla que sería el fondo rojo picamos en la segunda opción y esta es menor que pues me voy a menor que 2,75 formato relleno relleno rojo fuente en este caso sí que le voy a poner venga vamos a dejarla también negra automática vamos a ver cómo se ve le grita y aceptar a mí me sigue gustando más la letra blanca pero bueno le vamos a aceptar ¿Vale? ahora voy a poner la verde la primera la roja la última ¿Vale? subiendo o bajando con estos botones y si antes le hemos dado a aceptar y habéis visto que ha desaparecido el cuadro de diálogo ahora le doy a aplicar y veis que el cuadro de diálogo sigue estando presente le doy a aceptar bueno ahora mismo el aplicar sirve porque ay no me gusta como se ha quedado o venga voy a editarlo venga pico aquí edito la regla me voy a formato le cambio a color blanco le doy a aceptar me gusta le doy a aceptar y esta también la voy a cambiar a color blanco pico en ella editar la regla lo mismo que estoy editando el fondo y el color también puedo editar aquí el número que he puesto ¿Vale? formato fuente blanca aceptar aceptar ahora me gusta más le doy a aceptar y ya lo tengo todo igual ¿Vale? bueno pues ya habéis visto como hemos puesto el formato condicional en este rango y en este otro rango lo mismo que lo hemos hecho así podríamos haberlo hecho en este otro o en cualquier otro sitio ¿Vale? venga pues practicarlo vosotros poquito a poco venga no ya yo ya 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 Gracias.